Tabasco necesita un gobernador con la capacidad y honestidad de Arturo Núñez, Ifigenia Martínez. Como alcalco, Tabasco 9 de junio. En Tabasco no se ha sabido aprovechar la riqueza petrolera y agropecuaria, aseveró la destacada luchadora social y política Ifigenia Martínez, quien criticó fuertemente a los gobiernos estatales del PRI, pues durante casi un siglo han usufructuado con los bienes de los tabasqueños para hacerse millonarios a costa de un pueblo pobre y marginado. De visita en Tabasco para apoyar la candidatura de Arturo Núñez, la también fundadora del PRD junto con Cuauhtémoc Cárdenas y muchos otros más, manifestó que lo que necesita nuestra entidad es un gobernador con capacidad y honestidad, que conozca sus problemas y sepa cómo resolverlos, pero con propuestas reales, no con catálogos de buenas intenciones. Arturo es la mejor opción para Tabasco, pues es un hombre con experiencia y honestidad a toda prueba, sin contar que conoce de viva voz la situación real de su estado y tiene el mejor diagnóstico de lo que necesita para salir del estancamiento, manifestó Ifigenia Martínez, quien acompañó al abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco en el día 26 de su campaña. Asimismo, la actual diputada federal izquierdista aseguró que Arturo Núñez conoce perfectamente el desperdicio que se ha hecho con la riqueza de Tabasco y sabe que no ha sido canalizada adecuadamente en la industrialización de su sector primario ni que sus recursos de los excedentes petroleros han sido aplicados eficientemente, por lo que seguramente tiene solución a esos problemas.